La reconstrucción del nicho ecológico Nace en 1957 cuando Huchitsa reconoce dos tipos de nichos El nicho fundamental que va a ser la suma de todos los factores ambientales que actúan sobre un organismo Dentro de una región en un espacio con n dimensiones También aquí se involucra el espacio ecológico que se refiere a todos los ejes Que incluyen todas las variables que afectan a la especie Y representa el rango de condiciones donde una especie puede llegar a existir También está el nicho realizado Que es la parte del nicho fundamental Donde las especies son restringidas debido a todas las interacciones bióticas que hay en él Para entender un poco mejor esto Está esta imagen que representa la dualidad de Huchitsa Donde tenemos el espacio ecológico y el espacio geográfico En este ejemplo se colocan 4000 puntos al azar en un mapa Y estos se relacionan con tres variables bioclimáticas Para hacer un dispersograma en tres dimensiones Que va a estar denotado por este espacio ecológico Y bueno ya hablando sobre los modelos de nicho ecológico Pues son un grupo heterogéneo de técnicas utilizadas para modelar las distribuciones geográficas de las especies Relacionan datos de presencia y o ausencia Con parámetros ambientales para generar una aproximación De las condiciones que favorecen la presencia de las poblaciones de esta especie Es decir, va a tener dos enfoques El correlativo que identifica asociaciones estadísticas Entre la distribución de las especies y las condiciones ambientales Y el enfoque mecanicista Que son básicamente las propiedades biofísicas De los organismos para entender su relación con las condiciones ambientales ¿Cuáles son las ventajas de este? Pues es un método muy utilizado en la biogeografía Direcciona muchas cuestiones ecológicas y evolutivas Y pueden ser proyectados en diferentes regiones Y diferentes periodos de tiempo Ahora para ubicarnos temporalmente sobre ¿Dónde es el Holoceno? Pues la vida comienza desde hace 4.500 millones de años Y para su estudio se va dividiendo en eones, eras, periodos y épocas La más actual o la más moderna es el Cenozoico Y en esta se encuentra el Pleistoceno y el Holoceno Se puede decir que el Holoceno es la más moderna de estas épocas La era Cenozoica es la era geológica más moderna Y está marcada por la extensión del Cretácico Paleogénico Que es a partir de aquí hacia la actualidad ¿Cómo era el Holoceno? Pues la literatura marca que puede ser a partir de hace 25.000 millones de años O hasta 18.000 años hacia la actualidad Este es un periodo interglacial Donde la temperatura se hizo más suave Y la capa de hielo comenzó a derretirse Esto provocó que hubiera un ascenso en el nivel del mar Y la vida animal y vegetal desde entonces no ha cambiado ni se ha modificado En México, pues el Holoceno tuvo condiciones similares La temperatura se incrementó gradualmente El patrón regional de lluvias se estabilizó Bajaron los niveles lacustres Se volvió más árido la parte norte del país Se incrementó la humedad del centro y sur del país Y hubo una pequeña edad de hielo en el siglo XV y el siglo XIX Lo que provocó que se hicieran las condiciones más frías en las montañas Y también se incrementó la precipitación invernal Lo que ahora conocemos como norte Y ahora les voy a platicar de monacus tropicalis Es esta foquita Medía de 2 a 2.40 metros de longitud Llegaba a pesar 130 kilos Su cuerpo era relativamente esbelto Con un pelaje castaño en toda la parte dorsal Que se iba aclarando hacia el vientre hasta llegar a un color crema Solían agregarse en grandes grupos Se alimentaban de peces, cefalópodos y crustáceos Y sus mayores depredadores naturales Eran el tiburón caribeño Y pues el hombre que fue la causa de su extinción La distribución de monacus tropicalis Se desconoce históricamente Pero se han hecho algunas interpelaciones A partir de registros históricos y arqueológicos Y de características geográficas Que sugieren su presencia en el océano Atlántico Y pues también se han encontrado numerosos registros En toda la parte del Golfo de México El Mar Caribe Las Antillas, Guyana Y bueno Los primeros estudios que se han realizado Sobre modelado de nicho ecológico Fue uno en el que se planteó un estudio Con 23 especies de mamíferos extintos Donde se realizó el modelado De nichos ecológicos Y predicción de la distribución geográfica Durante el último máximo glaciar Esto Ah, y el presente Esto para Probar el conservacionismo evolucionario Posterior a esto Se ha rastreado Se ha rastreado la distribución De 8 taxas de polen Relativos al tipo climático Que ha migrado a través Del este de América del Norte Siguiendo el último máximo glaciar Y bueno Estas especies Muestran un conservatismo ecológico Respecto a los cambios climáticos Asociados con la transición del pleistoceno Al presente Posterior a esto Se analizaron Las relaciones Entre 20 parámetros ambientales Y las presencias Establecidas Para dos especies De aves Que son Eudromia elegans Y Eudromia formosa Donde se mapeó Y caracterizó Su distribución espacial Usando algoritmos Como Biotim Y Maxent Para evaluar La amplia La aplicación potencial De estudios paleontológicos Para modelar La distribución potencial De El reedor Aninomis Edas Se usaron Datos de presencia Obtenidos en campo Colecciones Y literatura En este estudio Se generó El mapa De distribución potencial De Esta especie Utilizando Maxent Alimentado Por siete variables Ambientales Y bueno El registro fósil Ayudó Principalmente A indicar La plasticidad Ecológica De esta especie Presente en la región Al menos Desde el pleistoceno Medio superior En otro estudio Se planteó Reconstruir Los nichos Ecológicos Y áreas potenciales De distribución Para el caribú Y el ciervo Y de esta manera Evaluar Sus distribuciones Durante el último Máximo glacial Y bueno También en este Se compara Si El nicho Ecológico Se mantiene O se conserva O se diferencia Con el del presente En cuanto a estudios Para relacionar Los registros fósiles Con las variables Ambientales Que pudieron Afectar su distribución Se analiza El modelado De distribución De especies Y la Segregación Ecológica Entre dos Especies De abetos Para entender Mejor La biografía Histórica De las Especies De abils Pero esto Es en Iberia Esta técnica También se ha usado En los modelos De distribución De especies Hacia el pasado El ejemplo De este estudio Es la extinción De las poblaciones Europeas De hiena manchada Este estudio Es muy interesante Porque también Habla sobre Cuestiones Metodológicas Para la aplicación De los modelos De distribución De especies Hacia el pasado Mientras que Hay otro estudio En el que se habla Del modelado De distribución De especies Que se complementa Con evidencia Fósil genética Esta provee Predicciones Cuantitativas Y potenciales De la distribución De organismos Hacia el pasado En este estudio Se brinda La posibilidad Para estimar Y estudiar La distribución De organismos En el pasado También se han Realizado Investigaciones Con registro Fósil Para crear El modelado De distribución De especies De invertebrados Intersticiales Del noratlántico En este Se examina La hipótesis Biogeográfica Con base Molecular De la persistencia Y recolonización Durante el pleistoceno Los modelos Relacionados Con el último Máximo Glacial Estiman La persistencia Distribucional De transatlántica Y bueno Un estudio Más reciente Es este En el que se estudia El mostelido Eira Bárbara Que se conoce Que inmigró Desde América Central Durante el pleistoceno Los registros Fósiles Acotan Su distribución Solo Para Brasil Y Argentina Pero Cuando se hace El modelo De distribución De especies Se Reconoce Que la especie Se encuentra Ausente En la actualidad Sin embargo Que pudo llegar A tener Una distribución Más amplia Durante el pleistoceno Ahora bien ¿Por qué estudiar El modelado De nicho Ecológico Hacia el pasado? Pues La distribución Actual De las especies Está determinada Por los cambios Climáticos Pasados Y esto Nos permite Conocer Y analizar Las preferencias Medioambientales De las especies En distintos Periodos de tiempo No solo En el presente Sino hacia el pasado O incluso Hacia el futuro Las estimaciones De lo que Esto nos ayuda A estimar Lo que podría Haber estado Ocurriendo En un área Determinada Para entender Las dinámicas Pasadas De la distribución De nichos Respecto A cambios En el clima Y permite Predecir La respuesta De estos nichos A cambios Futuros Mi pregunta De investigación Es ¿Cómo fue Que las variables Ambientales Presentes Durante el último Máximo Glaciar Delimitaron El área De distribución De la foca Monje Del Caribe Y como hipótesis Pues el nicho Fundamental De la foca Monje Del Caribe En el último Máximo Glacial Se presentó En las zonas Más sureñas Debido a que Es donde Se presentó La mayor variación De los datos Climáticos El objetivo General Es modelar El nicho Ecológico De la foca Monje Del Caribe Por medio De Maxe Y los objetivos Particulares Pues es Identificar Cuáles variables Contribuyeron A que Esta foca Fuese selectiva En su nicho Ecológico Caracterizar Espacial Y temporalmente Su nicho Ecológico Y determinar Cómo se vio Afectada La distribución Del nicho Ecológico De esta foca Tras el último Máximo Glaciar La manera En que Realicé Este estudio Fue Obteniendo Registros Paleobiológicos De Paleodatabase Y Bueno A esta base Le apliqué Un filtro En el que Solamente Obtuviera Los organismos Que tuvieran Relación Con el ambiente Marino Una vez Hecho esto Seleccioné Los registros Que solo Estuvieran En el pacífico Oriental Tropical Y en el Golfo de México Y Caribe Y seleccioné Solamente Las especies Más representativas Que tuvieran Más de 70 Registros Y bueno La foca Monje del Caribe Fue la que Tuvo 82 Registros Sin embargo Al hacer El control De calidad Pues Se eliminaron Varios De estos datos Porque no Contenían Información Para Ambiental Y Ya para Los parámetros Oceanográficos Del pasado Estos Se obtuvieron De la base De datos Marspet Y Esta base Te da Todas Estas Condiciones Ambientales Sin embargo No todas Son Utilizables Para Alimentar El modelo Así que Cuando Se aplica Un estudio De Correlación De estas Variables Se pueden Descartar Varias Quedando Para Alimentar El modelo Solamente La profundidad Del lecho Marino El aspecto Este Oeste El aspecto Norte Sur El plan De curvatura La curvatura Del perfil La distancia De la costa La pendiente Batimétrica La concavidad Y los promedios De salinidad Y temperatura Anual Superficiales Del mar Y bueno Ya para El modelado Se utiliza Maxent Que es un programa Específico Para la modelación Se basa En aproximaciones Estadísticas Hace predicciones Pero Utilizando Registro Solo De presencias La Maxent Hace Relación Entre El registro Paleobiológico Y las Características Banoambientales Del sitio Y pues Se obtiene Un modelado De nicho Las ventajas De utilizar Maxent Es que Ya sea utilizado Con anterioridad Da buenos resultados En sus aproximaciones Posee un buen desempeño Con un número pequeño De muestra Y pues Su disposición Es gratuita Y bueno Mis resultados Previos Es Este mapa De El nicho Ecológico De Monacos Tropicales Donde Los colores Más cercanos A rojo Muestran Las mejores Predicciones Y como Podemos Ver Acá La La Predicción De Maxent Se comproba Con la hipótesis Donde las Zonas Más Reñas Tienen Una mayor Distribución De Monacos Tropicales Y Sería Todo